Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, y te agradezco mucho doctor Raimundo Tenorio Aguilar, el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, como siempre un gusto Eduardo, buenas tardes. Oye, recurriéndote a ti, porque siempre tienes los datos duros en todas estas coyunturas que se van presentando, y el día de hoy ya arrancó la negociación formal entre Canadá, Estados Unidos y México sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu comentario? Bueno, mira, en principio un poquito para comentar sobre lo que dijo don Humberto Hernández, me parece que su opinión está en el rumbo de lo que también don Agustín Cárcens mencionó, de que con el libre comercio se esperaría que mejoren los salarios. Esa fue la promesa que se hizo desde 1994 y no ocurrió así. Que ahora Donald Trump lo está poniendo como requisito, ¿no? Que suban los salarios en México. Pues es lo que se suponía debe haber ocurrido desde que Clinton hizo suyo el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica y se incrementaron el número de empleos sin duda, pero no se aumentaron los salarios en términos reales. En términos reales los salarios en la industria manufacturera han crecido en 23 años, solamente 8%. Entonces, y trabajos calificados, es decir, estamos hablando de gentes con preparación universitaria. Hay los campeones en el libre comercio, fundamentalmente los grupos transnacionales norteamericanos, como la industria automotriz, la industria electrodoméstica, la industria electrónica. Bueno, Tenorio, desde 1994 se nos había ofrecido a los mexicanos de que se iba a equiparar los salarios con respecto a Canadá y a Estados Unidos. ¿Realmente eso puede suceder? Mira, sí, en razón justamente de que se hubiera implantado una estrategia de desarrollo industrial sustitutiva de importaciones y que cumpliera con el principal propósito del Tratado de Libre Comercio, que era conformar más reglas de origen, más contenido regional. Hoy somos campeones mundiales en el ensamble, producción y venta de pantallas planas, esa que tienes seguramente en tu casa, Eduardo, y que tiene también cualquiera de quienes nos están escuchando. Y salen de México, pero el 88% del valor de esa pantalla plana son bienes importados. Estamos haciendo manufactura de smoking. Entonces, esa promesa de buenos salarios está, pero en otros países, de donde importamos esos insumos. En México hace falta esa estrategia de desarrollo industrial que sustituya importaciones con cadenas de suministro, no solamente de inversión nacional, también de inversión extranjera. Hoy ensamblamos automóviles en cualquier parte del país con un contenido de partes no originarias de la zona de libre comercio de Norteamérica del 38%, y de eso justamente se está quejando Trump. No le estoy dando la razón, pero hay partes chinas, coreanas, belgas, que vienen aquí y permiten ensamblar un automóvil que se envía a los Estados Unidos. Claro, y que realmente está beneficiando a países que no forman parte del pacto, ¿no? Así es. Entonces, repito, no le estoy dando la razón al señor Trump. Sí va en la línea, y viene en la línea, de incrementar las reglas de origen. Reglas de origen significa más contenido regional. Por eso Estados Unidos se está agarrando de esa palanca de negociación. Bueno, por eso tal vez es que hay tantos y tantos seguidores ahí en Estados Unidos de Trump, ¿no? Raimundo Tenorio, ¿me permitirías ir a un corte y regresamos para que sigamos con el comentario? Porque creo que nos quedamos cortos. ¿Te parece? Ah, pues sí, cómo no, Eduardo, claro que sí. Vamos a ir a un corte, estamos platicando con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Regresamos en un segundo. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Regresamos, estamos conversando con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, estamos platicando con respecto a los salarios y que realmente no se han cumplido las promesas que se hicieran cuando se firmó ese tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Sí, pero mira, no se han cumplido, no porque haya habido una intención en no cumplirla. Evidentemente México tiene ventajas competitivas en materia salarial y eso es resultado de una acumulación histórica de no generación de empleos. Entonces, al haber más ingenieros buscando chamba, más contadores, licenciados, pues hay más oferta de horas de trabajo y por lo tanto, pues los salarios no pueden mejorar. Es decir, no quiere decir que los salarios sean una intención provocada por los empresarios. Es un hecho que significa negocio esto. El libre comercio le significa a las empresas transnacionales norteamericanas utilidades de 66 mil millones de dólares anuales. Le significa a los consumidores norteamericanos una mejora en su poder adquisitivo, a ellos del 10% por importar desde México productos agropecuarios, manufacturas ligeras, automóviles. Ese es el beneficio que recibe en el bolsillo el ciudadano norteamericano. Entonces, desde luego que a los Estados Unidos no les conviene a esta administración de Trump poner o volver a colocar las barreras anteriores a la liberalización porque implicaría que el consumidor norteamericano vería encarecido los bienes que consume con algún componente proveniente de México en un 10% aproximadamente. ¿Esto dónde va a llevar a la delegación mexicana? Pues a poner justamente esas cifras en la mesa de lo que significa para las cadenas productivas norteamericanas una pérdida de las ventajas del libre comercio. ¿Tú consideras entonces, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, que hay una sobreoferta de mano de obra en México contra la demanda que se tiene de puestos de trabajo y que realmente lo que se produjo a lo largo de estos veintitantos años, de 1994 a la fecha que entró de manera efectiva este tratado del libre comercio, lo que se generó es una mayor demanda de puestos de trabajo de menor nivel a las que produce México? Porque vemos que hay mucha fuga de cerebros, ¿no? O sea, la gente que está bien capacitada se va a trabajar al extranjero y lo que se requiere aquí pues es mano de obra barata, ¿no? Sí, pero esa mano de obra barata también es mano de obra entrenada, es decir, no son obreros con el martillo y el cincel en la mano, no, son trabajadores de mentefactura. Pero sus salarios no han podido mejorar porque la acumulación de puestos de trabajo que no han sido ocupados va acumulando eso como una masa de negociación en donde no se pueden ofrecer mejores salarios. Mira, Eduardo, yo estoy seguro que tú y muchos de quienes nos escuchan hemos venido escuchando al menos los últimos treinta años que México tiene que generar un millón de empleos al año. Si así fuera, tendríamos hoy cincuenta y cinco millones de personas ocupadas en el sector formal. Tenemos veinticinco millones nada más ocupadas en el sector formal. Entonces, este rezago en la generación de empleos ha generado una sobre oferta de mano de obra que provoca que los salarios no se aprecien a pesar de su capacitación y de la mentefactura que puedan aplicar. Bueno, pues ahí tenemos los comentarios de un hombre, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas en el TEC de Monterrey, que siempre sin lugar a dudas, doctor, los datos duros que pones a la mesa, indiscutibles, y sí nos da información útil para la toma de decisiones. Te agradezco mucho el que, como siempre, nos pongas con los pies en la tierra. Un gusto, un abrazo y felicidades. Muchas gracias.